A ver yo que me estoy yendo a almorzar sin tener ningún faltante en mi primer turno, entonces me voy a almorzar tranquila. Caso contrario pasa si es que yo me voy a almorzar y simplemente bajo todo mi efectivo a mi caja buzón, que ya lo vamos a ver después, bajo todo mi efectivo a mi caja buzón, la cierro, cierro mi sistema, guardo mis sellos, todo, y me voy a almorzar, y regreso y continúo con mis operaciones, y al final del día hago mi cuadre, y de repente me están haciendo el cuadre y se dan cuenta que me falta dinero, entonces es mucho más complejo identificar un faltante de todo un día sin haber cuadrado en un corte, y ya puedo saber si me falta en la mañana, me falta en la tarde, a revisar todas mis operaciones de todo un día, todos mis vouchers, para poder verificar y validar en dónde está la diferencia, ¿no? Sin embargo, si yo me fui a almorzar y cuadré y todo está ok, y regresé después de almorzar y seguí trabajando, y en la tarde que me están cuadrando hay un faltante, pues solamente voy a revisar mis operaciones de la tarde hacia adelante, ya no las de la mañana, ¿no? Entonces por ahí es que es importante que yo me vaya siempre a almorzar cuadrando mi efectivo, ¿ok? Profesor, ¿existe un manual o un protocolo de manera general para la apertura y cuadre de caja? Eso, el protocolo varía muchísimo en las entidades financieras, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay entidades financieras en las que el cuadre lo hace la misma persona, se cuenta su efectivo, va con el saldo anotado al jefe de banca y le dice, tengo tanto saldo, sí o no, no le dejan ver en el sistema, solamente el jefe le dice correcto o cuenta de nuevo. Entonces cuentas de nuevo hasta que te cuadre tu caja. Y en el sistema te va a salir cerrar cajas y es que está cuadrado totalmente. Hay entidades financieras en las que te cuadra directamente tu jefe de banca. Hay otras entidades financieras en las que te cuadra o el arqueo es cruzado. Por ejemplo, la ventanilla 1 le cuadra la ventanilla 2, la ventanilla 2 le cuadra la ventanilla 3, la 3 le cuadra la 1 y así es cruzado. ¿Por qué? Para evitar por ahí que no se declaren faltantes o no se declaren sobrantes y porque son medidas de seguridad de cada entidad financiera. Pero como tal, un protocolo único no existe. Varía de acuerdo a cada entidad financiera el protocolo y el procedimiento. Lo que se maneja es un procedimiento, no un protocolo. ¿Arqueo entonces es sinónimo de cuadra de caja? Correcto. Un arqueo es un cuadra de caja. Son sinónimos. Sería un saldo parcial. No sé, ¿por ahí un saldo parcial? Si por ahí me das un poquito de contexto para entenderte, Félix, por favor, de repente me perdí por ahí en la explicación. Ahora, vamos a ver, yo les hablaba acerca de la caja buzón que por ahí manejamos. Pero dentro de las entidades financieras, nosotros, el área en donde se encuentra ventanilla, en donde se encuentra plataforma, esa área se llama operaciones. El área de operaciones. A donde vayamos, banco, caja, financiera, el time, lo que fuese, esa área se llama operaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos encontramos dentro del área de operaciones? Nos encontramos la caja o la ventanilla, ¿verdad? Donde están los módulos con los chicos que nos van a atender nuestras diferentes transacciones. Podemos encontrar también la plataforma, ¿verdad? Donde podemos ir a hacer otro tipo de operaciones. Pero por lo general, ahora las entidades financieras son plataformas o ventanillas mixtas, ¿no? La plataforma también puede hacer una tarea o una función de la ventanilla si la ventanilla está ocupada. La ventanilla puede usar o hacer también la función de una plataforma si es que la plataforma está ocupada. Por lo general, las ventanillas solamente se encargan de la recaudación del efectivo y no de la apertura de cuentas. Pero, ahora la gran mayoría de entidades ha optado por hacer una plataforma mixta o una ventanilla mixta. Quiere decir que la ventanilla también puede aperturar cuentas y puede desembolsar créditos. La plataforma también puede hacer operaciones como depósitos, retiros, pero va a depender mucho de la entidad. Ahora la gran mayoría lo realiza de esa manera. Tenemos luego la caja buzón. ¿Y qué nos dice? Es un equipo físico destinado a custodiar el efectivo que se maneja en ventanillas. Nosotros, dentro de cada ventanilla, estamos en nuestro módulo, en nuestro escritorio. Tenemos nuestra compu, nuestra etiquetera o nuestra mini impresora en la que tenemos los vouchers. Tenemos nuestro palomar, en donde vamos a poner todos los movimientos del día. Y debajito de nuestro escritorio, por donde están nuestras piernas, tenemos una caja como la que está en la segunda imagen. Como la caja buzón, ¿ok? Ahí en la foto le falta, pero tiene una ranurita. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí me va a ingresar mucho dinero, de repente por una transacción, viene un cliente y me abona, o me deposita de repente su cuenta de ahorros, 100 mil soles, yo no puedo tener en mis cajoneras los 100 mil soles. ¿Por qué? Porque es muchísimo dinero y hay un gran riesgo de que por ahí pueda pasar algo. Entonces, lo que hacemos es que enligamos en fajos de 100 billetes y lo guardamos en nuestra caja buzón. Sin que nos estemos agachando, simplemente agarramos el fajo, ya sabemos dónde está la ranura, y lo metemos por esa ranura de los fajos de billete. Si queremos de repente nosotros sacar dinero de esta caja buzón porque viene un cliente a hacer un retiro súper grande, pues ahí sí, si se dan cuenta, tiene en el centro un panel numérico, ponemos nuestra clave, cada uno de nosotros tiene una clave, no es que te la asignan, tú creas tu clave. Creas tu clave, pones tu clave, tarda 5 minutos, luego emite unos pitidos que te avisan que ya está disponible para que tú gires la manija y abras y puedas sacar el billetaje que vas a necesitar. Que pueden ser 10.000, 20.000 y 30.000 de acuerdo a la transacción que tengas con el cliente que está frente a ti. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que guardamos el efectivo en la caja buzón? ¿Y por qué es que no podemos tener nosotros mucho dinero en nuestra cajonera? Porque tenemos cajones para billetes y cajones para monedas. Lo que pasa es que en las entidades financieras tenemos un límite de cobertura. Por eso es que cuando hay robos en los bancos, la entidad no pierde. ¿Por qué? Porque ese dinero está coberturado por un seguro. Pero, ¿qué pasa si es que esa cobertura o ese límite de dinero excede lo permitido? La entidad no va a recuperar todo el dinero. Por eso es que tenemos las cajas buzón en nuestra ventanilla. Por ejemplo, se puede utilizar 30% de efectivo arriba y el 70% de lo que tenga abajo. Del total que yo pueda tener. 30% arriba y el 70% abajo. Porque lo que te cobertura en tus ventanillas es solamente el 30%. Por eso cuando roban en los bancos, los robos no pueden durar más de 3 minutos en los bancos. O más de 4 minutos. Entonces cuando roban, lo que se llevan de ventanilla es muy poco. Porque hay límites que constantemente los jefes de banca estamos monitoreando. Para evitar precisamente que hay un exceso de dinero en los cajones de los chicos que trabajan manejando el efectivo. ¿Se entiende chicos? La caja buzón, ¿cuál es la función? ¿Me avisan por favor? ¿Estamos hasta ahí bien? Ok, listo. Vamos entonces al siguiente. Vamos a ver la imagen de abajo a la izquierda. La caja fuerte. Dentro de todo banco, dentro de toda entidad financiera, tenemos una caja fuerte. Ok, ahora, la caja fuerte es otra máquina en donde nosotros tenemos, es mucho más grande porque ahí vamos a custodiar toda la plata que tiene la entidad financiera para las grandes operaciones o para el dinero que se va a trabajar durante el día. Todas las ventanillas cuando cuadren sus cajas y guarden su dinero en sus portavalores, se van a guardar todo dentro de la bóveda. Ok, entonces, dentro, perdón, de la caja fuerte. Y la caja fuerte es un equipo físico donde se custodia el billetaje en soles y dólares. Ahora, no es que yo estoy en el área de operaciones y abro una puerta y me voy a encontrar con la caja fuerte. No es así. Hay un ambiente que se llama bóveda. Ok, si ustedes han escuchado bóveda, no es como tal esa máquina en donde guardamos la plata. Esa máquina se llama caja fuerte. El espacio físico, no equipo, el espacio físico en donde yo me encuentro se denomina bóveda. Por ejemplo, tenemos las ventanillas y al costadito suele estar el jefe de banca y al costado del jefe de banca hay una puerta, ¿no? Hay una habitación. Dentro de esa habitación hay dos ambientes. El primero es donde hay otra máquina que se llama caja pulmón, que ahora les voy a explicar. Y pasando esa caja pulmón hay una puerta muchísimo más grande, que es una puerta contra fuegos, contra robos, está interconectada con águilas negras, está interconectada con ASBANK, interconectada con el área de seguridad de la entidad financiera. ¿Ok? Esa puerta tiene un mundo de sensores. Ahora, para que yo pueda entrar a abrir, o para que yo pueda abrir esa puerta, yo tengo primero que desactivar la alarma, para que cuando yo gire la perilla, esa puerta no emita una alarma y no suene porque suena horrible. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque alerta a un robo. Entonces, desactivo la alarma, pongo mi clave y también demora cinco minutos, emite un pitido, giro la perilla de la bóveda, de la puerta de bóveda, en todo caso ingreso y me voy a encontrar con otro ambiente, con otro cuartito. En ese cuartito tengo otra puerta, en el cual también voy a marcar mi clave por cinco minutos, voy a girar y voy a ingresar. Por eso, para que se puedan robar la plata de una bóveda es súper complicado. ¿Por qué? Porque hay diferentes puertas que por lo general ya íbamos diez minutos para que puedan ingresar. Ingresamos y recién vemos la caja fuerte y para abrir la caja fuerte son cinco minutos más, entonces son quince minutos. ¿Ok? Entonces, llegamos y abrimos, regresemos un poquito. Entramos, abrimos la puerta de bóveda, vamos a encontrar la caja fuerte y vamos a encontrar diferentes anaqueles en donde vamos a ver todos los documentos crediticios de los clientes. Porque todos los documentos que nosotros firmamos cuando sacamos un crédito se custodian en el ambiente de la bóveda, en donde está la caja fuerte. ¿Por qué? Porque es un valorado. Ese documento es plata, es dinero, se le llama valorado. Entonces, si ese documento se pierde, pues hay un riesgo. Si es que ese documento se extravió, se quema, hay un riesgo. Entonces, ahí se las firma al cliente, todas las responsabilidades financieras de mi cliente con un crédito. ¿Por qué? Porque hay un pagaré firmado. Entonces, se custodian todos los créditos dentro del ambiente de la bóveda, por orden alfabético. Y luego tenemos la caja fuerte. Y ahí tenemos todo el dinero que vamos a trabajar hasta donde nos pueda alcanzar, ¿no? Nos pueda, nos puede alcanzar ese dinero tres días, nos puede alcanzar cuatro días, una semana. Por lo general no nos alcanza para más, dependiendo del tamaño de la agencia. Y cuando nos falta, pues, pedimos dinero a Hermes o pedimos dinero a Prosegur, ¿no? O quien podamos trabajar como empresa de portavalores. Luego tenemos la caja pulmón. Y les decía que para yo ingresar a la bóveda, tengo varios ambientes, ¿no? En el primer ambiente, yo voy a encontrar mi caja pulmón. Y la caja pulmón es la que va a manejar el jefe de banca o el jefe de plataforma en su día a día. Yo para poder trabajar con mis chicos, tengo que sacar todas sus latas o todos sus portavalores y entregarles para que puedan iniciar su mañana, para que puedan empezar su día. Ellos van a sacar todo su dinero, lo van a contar. Ahora, listo. Ahora, yo voy a tener que sacar plata de la caja fuerte como una reserva, en caso mis chicos necesiten que yo les habilite dinero para poder hacer grandes transacciones. Entonces, ese dinero yo lo voy a guardar en mi caja pulmón, ¿ok? También tiene una ranura en donde yo voy a meter el dinero para poder trabajarlo durante el día. Si de repente uno de los chicos requiere efectivo porque le falta en su caja y sus demás compañeros de repente no les alcanza para habilitarse entre ellos, pues me van a pedir dinero a mí para poder hacer su transacción. Por sistema yo les voy a habilitar la plata, voy a ir a mi caja pulmón, voy a poner mi clave personal, voy a esperar el pitido, voy a girar la manija, voy a sacar mi plata, no en la mano se la voy a llevar. Voy a usar un portavalor oscuro en donde el dinero no pueda ser visible por los clientes y le voy a llevar el efectivo a la ventanilla. Entonces, en eso consiste la caja buzón, la caja fuerte y la caja pulmón. ¿Hasta ahí chicos estamos claros? ¿Me avisan por favor? Señora. Ok, listo, entonces. Estos tres elementos, que es la caja buzón, caja pulmón y caja fuerte, los encontramos de manera estandarizada en todas las entidades financieras, ya sean nacionales o sean internacionales. ¿Por qué? Porque son medidas que están a nivel internacional para las entidades financieras, ¿ok? Que son validadas, como les comento, por las bancs y obviamente también por la SBS. ¿Qué más tenemos? A ver. El portavalor. Les decía hace un rato que para que los chicos puedan guardar todo su dinero, utilizan unas latitas. Y este es uno de los modelos, porque hay de todo tamaño. Ahí podemos poner los billetes, ponemos ese cobertor encima, y ahí van todas las monedas que tienen los chicos. Tapamos, tiene su llave, ponemos la clave, y ese portavalor o esa lata se lleva a bóveda para que se custodie hasta el día siguiente. Me olvidaba decirles que la bóveda, perdón, en la caja fuerte, también por dentro tiene un sistema de seguridad, en la cual todos los días se programa a qué hora se debe abrir el día siguiente. Si yo la abro antes, por más que ponga mi clave, no se va a poder abrir. Se abre a partir de la hora en la que yo tenga programado o lo haya cronometrado. A partir de esa hora recién puedo abrir yo la bóveda. A veces ha pasado que hemos cronometrado mal muchos jefes y ahí vienen los problemas, ¿no? Por ahí hay que pedir a veces ayuda o soporte a alguna otra agencia para que nos pueda facilitar efectivo. A ver, ok, tengo por aquí, sí, todo claro. Listo, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver la apertura de caja. Ahora sí, ¿qué nos dice la teoría? ¿Cuál es el alineamiento que siguen los bancos para contratar personal idóneo? Te piden por lo general experiencia en el manejo efectivo pero no es del todo obligatorio. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a entrar a trabajar y me van a sentar automáticamente en una ventanilla a trabajar. Todas las entidades tienen un proceso de enseñanza que se llama la escuela de formación. Entonces, en esta escuela de formación te van a enseñar todo. Desde cómo tratar a un cliente, qué tipos de clientes, cuáles son los procedimientos que maneja la entidad y como les comentaba, son diferentes para cada uno de ellos. Los protocolos que maneja la entidad, todo te van a enseñar. Lo único que tienes que tener es la disposición de poder aprender. En la gran mayoría te piden experiencia, hay muchas en las que no te piden. ¿Por qué? Porque te enseñan a trabajar con el sistema que ellos tienen. Como les comento, tienen una escuela de formación de dos semanas, de 15 días, en la cual tú tienes para aprender todo en esos 15 días lo que realiza la agencia o lo que realiza una persona que labore en esta empresa, en este caso en algún banco, en una caja, en una financiera. ¿Ya? ¿Hay un límite de edad para poder ser contratado? No. De hecho, como se sabe, por ley no podemos poner dentro de una contratación un límite de edad. Entonces, no. No hay un límite de edad. Vamos a ver ahora la apertura de caja. ¿Qué nos dice? Primero, vamos a iniciar nuestro sistema operativo, como ustedes ya me han dicho. ¿No? Hay diferentes sistemas. Tenemos Ban Total, tenemos Orfi, tenemos por ahí CIAF. Depende de la entidad. Yo voy a poner mi usuario y mi contraseña. Voy a loguearme. Voy a ingresar al sistema para poder empezar a trabajar con mis clientes. Luego, pues, el primer cliente, voy a recepcionar mi efectivo que van a sacar de Bóveda, porque a Bóveda solamente pueden ingresar dos personas. Entra el jefe de banca e ingresa un dual. ¿Quién es el dual? El dual es aquella persona que es constantemente cambiada porque todos tienen que aprender. Es el acompañante del jefe para poder ingresar a la Bóveda a sacar el dinero y a guardar el dinero todos los días. Cuando hay cuadro de Bóveda, tiene que ser presente el jefe de banca y el dual. No pueden estar una persona en Bóveda, solo el dual o solo el jefe de banca. No tienen que estar los dos en dualidad siempre para poder hacer cualquier movimiento dentro de la Bóveda. ¿Por qué? Por temas de seguridad. ¿Ok? Siempre se va a manejar de esa manera. Entran dos. Ahora, les comentaba que esto es rotativo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen que aprender los procedimientos que se manejan dentro de la entidad. Entonces, van a sacar las latas, me las van a entregar, yo voy a recepcionar mi efectivo, lo voy a contar, que cuadre con lo que he cerrado el día anterior. Voy a contar, voy a actualizar la fecha de mis sellos porque recordemos que manejamos sellos para poder sellar algunos vouchers o algunos documentos y tengo que actualizar la fecha. Es importante. A veces se nos puede pasar que nos olvidemos y cuando nos damos cuenta, sellamos con el día anterior. Y hay que luego estar corrigiendo con lápiz o con lapicero o ponerle el sello con la fecha actual encima y ya por ahí el documento queda mal. Revisar el stock de papel en la mini impresora en la cual imprimimos los vouchers de depósitos, retiros o de las diferentes transacciones. Es importante que yo valide esto todos los días. Que abra mi impresora y vea cuánto me queda de rollo de papel para poder hacer mis operaciones. Porque a veces pasa y me ha pasado a mí muchísimas veces. En las cuales he tenido clientes, estaba haciendo mi operación, imprimo el voucher, le doy enter y está imprimiendo y se queda a la mitad el voucher porque se me acabó el papel. Y en ese momento hay que ir a buscar el rollo de papel, hay que ponerlo, hay que instalarlo, hay que hacer la prueba de impresión. Y hasta eso mi cliente ya me está mirando con la cara de oro. Entonces, evitemos siempre eso, hay que validar siempre por favor el papel en la mini impresora. Nos puede pasar, sí, pero hay que revisar siempre antes de empezar nuestro día para que evitemos esos contratiempos en la tensión con los clientes. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué tipo de riesgos puede tener la trabajadora en este sistema de ser cajero? Riesgos como tal, puedes tener el hecho de que te den monedas falsas, billetes falsos, que te pueda faltar efectivo. Esos son los, por ahí los grandes riesgos que puedas tener. Mientras tú cumplas tu protocolo y cumplas sobre todo tu procedimiento, que es lo que te va a proteger siempre, no tienes ningún otro riesgo. Siempre se debe evitar que la ventanilla tenga el celular a la mano. ¿Por qué? Porque a veces pasa que por casualidad o por muy mala racha le roban al cliente afuera saliendo y el cliente no va a decir, ay, vino el delincuente y me robó, qué casualidad que salgo de la entidad financiera. El cliente va a poder pensar, me robaron saliendo del banco, qué casualidad que justo vi en ese momento la ventanilla usando su celular. Entonces, siempre debemos evitar tener un teléfono dentro de nosotros cuando hacemos operaciones. Yo lo que hacía todos los días era, y los chicos ya saben ya, al empezar el día, hasta que yo salga de bóveda, ellos pueden estar con su teléfono. Una vez que ya salí y estoy sentada en mi módulo, ellos van y me dejan todos sus teléfonos en silencio, en vibrador o con el volumen bajito y los guardamos en el cajón. Si es que hay una llamada urgente, algo que quieran hacer, no hay ningún problema, se los puedo dar, pero dentro del espacio en donde yo me encuentro. En ventanilla nadie maneja celulares, ¿ok? Por seguridad, no solamente de los clientes, sino también por seguridad de ellos, porque ellos se exponden a que los clientes puedan malinterpretar lo que los chicos están haciendo en ventanilla. Ha pasado un montón de casos en los que a veces los chicos no tienen nada que ver, o el cliente te dice, pero ¿por qué estás con el teléfono? Por favor, no, entonces no quiero que tú me atiendas. Por favor, que venga otra persona, o espero a la ventanilla que se desocupe, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes se incomodan por su propia seguridad, ¿ya? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, tengo por aquí, mientras pasamos a la siguiente diapo. ¿Qué tipo de riesgos? ¿Te enseñan a reconocer billetes? Sí, dentro de la escuela de formación te enseñan a reconocer billetes y monedas, soles y dólares. Ahora han implementado las máquinas. Sí, también han implementado las máquinas, pero las máquinas tienen por ahí su porcentaje de falla, ¿no? Su porcentaje de error. Porque ya vamos a llegar a ese tema, pero hay billetes que están, pues, muy manchados, muy marcados, escritos, con muchos sellos, y por más que los pasemos por la máquina, la máquina no lo va a reconocer. Y ahí toca la validación humana, ¿no? Hay que revisar el billete si es falso o no es falso. Vamos a ver ahora el cuadre y cierre de caja. ¿Y qué nos dice? El cuadre, arqueo, por ahí me decían profesores sinónimos, correcto, es un sinónimo. Se realiza al terminar de atender el último cliente, cada entidad tiene su procedimiento de cierre. Uno de ellos, como les comentaba, es que la ventanilla haga un cuadre cruzado, ¿no? La ventanilla 1, la ventanilla 3, la 3 a la 4, la 4 a la 2, y así puedan hacer sus diferentes cuadros. Entonces, en todo momento, el responsable de la caja, o sea, yo que soy la dueña de mi caja, de mi efectivo, tengo que estar mirando que la persona que me está cuadrando cuente correctamente el efectivo. Que no pase nada extraño o nada fuera de lo normal con mi dinero. Y que todo ese dinero, una vez que está cuadrado, tanto por sistema como por efectivo, se guarde correctamente en mi portavalor, se cierra, se pongo mi clave, le pongo seguro, y lo llevamos a la bóveda. Y recién puedo estar tranquila. De lo contrario, tengo que estar yo mirando todo lo que están haciendo con mi efectivo, porque soy la responsable de ese efectivo y tengo yo que velar porque todo esté correcto y no pase nada. ¿Ya? Pasan muchísimos casos, chicos. A ver, a ver, por aquí. Tengo la manito alzada de Cermat. Si por ahí quieres opinar o comentarnos algo, te escuchamos. Puedes abrir tu micro. Tienen que tener alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Sí, te escuchamos. Una pregunta. He visto muchos casos que llegan billetes pegados, digamos, con cintas, o en las esquinitas les hace falta un pedacito, cosas así. Sí, entonces, por lo menos yo soy cajera, pero de un almacén. Entonces, me ha pasado que, pues, no lo recibo porque, pues, mi jefe no me lo permite. Pero ya en un banco es diferente porque muchos cambian, digamos, los billetes en un banco cuando están dañados, cuando están partidos en dos. Entonces, pues, ahí sí, como una duda que tengo. Correcto. O sea, lo que tú no dices es cierto. En otro establecimiento que no sea una entidad financiera, no te van a recibir. Pero si tú vas a una entidad financiera, un banco, una caja, lo que fuese, vas con un billete quemado, un billete roto, un billete con las espinas rotas, un billete pegado a la mitad porque por ahí se partió, te lo tienen que recibir porque es parte del canje de billetes y monedas. Entonces, sí. Pero también lo vamos a conocer, creo que es una de las sesiones número 3, o sesión 4, en la que vamos a ver el proceso del canje de billetes. Pero sí, te pueden recibir, a menos que le falte una de las medidas de seguridad, que ahí sí no te van a poder recibir, ¿no? De lo contrario, toda entidad financiera tiene la obligación, no es que porque quiero o porque no quiero, tiene la obligación de recibirte el billetaje en la condición que tú lo lleves siempre y cuando estén todas las medidas de seguridad, ¿ya? Respecto al canje de billetes, sí, hay que cumplir ciertas condiciones. Hay circulares emitidos por la SBS que hay que cumplir para poder hacer el canje de una manera correcta, ¿ya? Yo les voy a explicar eso cuando lleguemos a esa sesión para no extendernos mucho. Vamos a ver cuáles son las principales transacciones que hacemos nosotros, ¿no? Ya lo hemos conversado. De todas maneras, hacemos depósitos. ¿En qué consiste el depósito? Pues es el ingreso efectivo que voy a tener cuando tenga un cliente al frente por una operación bancaria, ¿no? Viene un cliente, me puede decir, quiero que me hagas un depósito a mi cuenta de ahorros, o puede venir con el número de cuenta de un tercero para poder también hacer el depósito, ¿no? Entonces siempre recordemos que tenemos que validar la identificación de mi cliente que tengo al frente. Es una persona que tiene que entregar su documento de identidad, ya sea un carnet de extranjería, ya sea un DNI en el caso de Perú, pero siempre hay que identificar. No podemos recibir ninguna operación de un menor de edad. Ninguna. Ni por ahí mi mamá me mandó a depositar, mi mamá me mandó a apagar la luz o el agua al banco, y soy menor de edad, cuando le pido DNI me va del amarillo, no lo podemos atender. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me da un billete falso, y me da una moneda falsa, y yo lo detecto mientras le hago la operación? El menor de edad no se va a hacer responsable, porque legalmente no tiene ninguna responsabilidad, su firma no es válida legalmente. Entonces, para el banco no es una operación correcta, entonces tiene que ser un mayor de edad, el cual nosotros tenemos que atender. Está prohibido atender menores de edad, así sea vaya el menor de edad a decirte, hola, ¿me puedes cambiar mi billete de 10 soles por monedas? No lo podemos atender, no podemos hacer ningún cambio, porque igual puede ser que ese billete sea falso, y el menor de edad no lo sepa, entonces no podemos hacerlo, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿qué más tenemos? A ver, ahora, en el voucher del depósito, es importante que siempre nosotros validemos y verifiquemos la información que tenemos, ¿ok? Siempre. Por ejemplo, ¿qué voy a validar? Si yo, Diana, estoy atendiendo y trabajando como ventanilla, y viene de repente Clelia a hacerme un depósito a su número de cuenta, me va a dar su tarjeta para poder hacer el depósito y la plata, yo cuando le imprima el voucher, tengo que decirle, mira, Clelia, ¿sabes qué? Tu número de cuenta es este, el número de cuenta está a tu nombre, de ir resaltándole o con un lapicito o con un lapicero, ir marcando lo que yo le voy diciendo. El importe que hemos depositado es tanto, el titular, en este caso por ahí, pues eres tú o es un tercero, y un nuevo saldo es tanto, ¿no? Siempre tengo que yo validar la información, ¿por qué? Porque de repente viene Clelia y me dice, quiero que me depositacione a mil soles, ok, listo. Y cuando yo valide mi voucher, le voy a decir, el número de cuenta es tanto, el nombre de titulares es Clelia Cuellar, el monto que hemos depositado son 10 mil soles. Y ahí yo voy a poder darme cuenta, si es que se me fue el dedo y puse un cero de más, o hice bien la operación. Y en ese momento yo tengo que hacer la corrección, tengo que externar, que anular esa operación y volver a hacerla nuevamente. Pero, ¿qué pasa si el cliente se va y yo me doy cuenta después? Es todo un tema, hay que contactar al cliente, el cliente tiene que tener el tiempo para que pueda venir, para anular la operación. Si el cliente no puede venir ese día, yo ese día estoy cerrando con un súper faltante, ya tengo por ahí una observación. Entonces, es básico e importantísimo que ustedes validen la información que tienen en los vouchers que les entregan los clientes. Así como también es importante que no imprimamos nuestros vouchers hasta terminar de encontrar el efectivo. Ahí me pueden decir, por favor, depósitame mil soles. Ok, el efectivo lo cuento y una vez que lo terminé de contar, lo verifiqué, lo validé, lo guardo, recién doy enter para poder imprimir mi voucher. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo lo imprimo? Y de repente estoy contando y le doy a imprimir y me doy cuenta que hay un billete falso. Y de repente el cliente no tiene para hacer el cambio porque ese billete se lo voy a retener. No vale ese billete. Entonces, voy a tener 900 soles y ya imprimí el voucher. Tengo ahí un error. Hay que anular esa operación para nuevamente hacerla. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Que por más que sean recomendaciones sencillitas, aunque no lo crean, pasa un montón. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros nos mecanizamos. Mecanizamos. Porque hacemos las mismas operaciones todos los días y por más que sepamos cómo hacerlo y lo hagamos hasta sin mirar, nos mecanizamos y nos podemos confundir. Y todos somos humanos y puede pasar. Entonces, es importante que estas medidas de seguridad las tengamos muy en cuenta para poder evitar errores que por ahí nos puedan costar reponer dinero de nuestro propio bolsillo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? El retiro de efectivo. A ver, por aquí tengo... ¿Y qué pasa si nos dieron billetes falsos y monedas? Hay que retenerlas. No las podemos devolver, no podemos cambiarlas. Las tenemos que retener. Personas distraídas, no para trabajar en un banco. Hay de todo. De hecho, cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente. Todos tenemos una curva de aprendizaje muy variable. Pero sí, por ahí hay personas a las que les cuesta adaptarse mucho más que a otras. Respecto al canje de los billetes, tienen que cumplir ciertas condiciones correctas. Hay una circular que nos indica cuáles son esas condiciones. Y en caso de cheques de gerencia, notas de crédito, ¿cuál es el procedimiento a seguir? En el cheque de gerencia, lo vamos a ver de acá un ratito. Ahí les he puesto la información, cuáles son las partes de un cheque y cómo tratar una transacción con un cheque. Una consulta, ¿qué se puede hacer si en caso se vaya la luz y hay clientes tienen que pagar sus cuotas? Sí. Nosotros no podemos decirle bajo ningún motivo a un cliente no hay luz o no hay sistema. ¿Por qué? Porque todas las entidades tienen un sistema de contingencia, un sistema en el que tenemos que hacer la transacción o tenemos una contingencia manual, pero la luz se puede ir, pero el banco no va a dejar de funcionar nunca. ¿Por qué? Porque hay un generador eléctrico que funciona. Entonces, ¿qué funciona? Con combustible. Entonces, llenamos ese generador eléctrico de combustible, hacemos las pruebas, prendemos las máquinas, porque tienen por ahí varios botones por prender, en la máquina como que son también anexados a la pared, los prendemos y seguimos trabajando, como si no hubiera pasado nada. Ahora, vamos a ver el retiro de efectivo. Al igual que el depósito, que por ahí es el ingreso, el retiro es la salida de dinero, ¿no? Viene, por ejemplo, Frank y me dice, quiero retirar 30.000 soles, 30.000 dólares, correcto. Me va a dar su tarjeta, me va a dar su ONI, voy a validar la identidad del cliente y voy a proceder a hacerle el retiro del cliente, ¿no? Voy a ingresar en mi sistema, retiro de efectivo, voy a poner el monto, voy a pasar la tarjeta por el PINPAT, me va automáticamente a leer toda la información del cliente, cuento mi dinero, que lo voy a entregar a mi cliente, o lo paso por la máquina contadora o valorizadora, imprimo el voucher, le entrego el efectivo, le entrego el voucher, el cliente valida, cumplo con mi protocolo de atención y continúo con los demás clientes. Ahora, los retiros se pueden hacer en ventanilla, como también se pueden hacer en un cajero automático. Podemos conocer al cajero automático con ese nombre, como también lo podemos conocer como ATM, ¿ok? Si escuchan la palabra ATM, ya saben que es un cajero automático. O también podemos hacerlo en los agentes. Y siempre hay que validar la identidad del cliente. De igual forma, en esta operación tengo que validar siempre con mi resaltador, con mi lápiz o con mi lapicero, el número de cuenta, el nombre del cliente, el importe que he retirado, para que no tener ningún faltante, ningún sobrante ni nada, y el saldo disponible que le queda al cliente, que no hay necesidad de mencionarlo, pero sí de resaltarlo. ¿Por qué no hay necesidad de mencionarlo? Por seguridad del cliente, porque el cliente que está al costado puede escuchar cuánto le queda de saldo a la persona que tengo al frente en atención. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver ahora sí el cobro de cheques, que también es parte de las transacciones que hacemos nosotros. ¿Qué? Ok, ¿qué se puede hacer? Ah, la luz ya la hemos contestado. Tiene razón, es importante verificarnos. Sí, chicos, es importante verificar los datos. Yo no les voy a decir, yo nunca me he equivocado, nunca he tenido sobrantes, nunca he tenido faltantes. He tenido en los dos casos. Mi mayor faltante ha sido 500 soles. Que por ahí, ya les voy a contar cuando nos toque ver por ahí esos temas, pero tuve un faltante de 500 soles que tuve que reponerlo yo misma con mi propio dinero. Entonces, es por ahí el monto mayor. Después, faltantes que he tenido son montos súper mínimos, 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Por ahí, o sobrantes de igual forma, ¿no? Por ahí, 10, 50 céntimos, ¿no? 30 céntimos. A veces te puedes olvidar de darle el vuelto al cliente, o el cliente no se lleva el vuelto y cuando tú revisas la ventanilla, tienes el dinero ahí, ¿no? No lo puedes dejar ahí, tienes que nuevamente bajarlo a tu caja y al final del día declararlo. Los sobrantes también, de igual forma, todo hay que declararlo, ¿no? El sobrante más grande que he tenido por ahí creo que han sido 500 soles, 1000 soles de repente por ahí porque conté mal de repente en algún momento y le di al cliente la cantidad de dinero. El cliente se fue, no lo validó y fue mi error no haber contado bien darle al cliente la plata. El cliente se fue y cuando he tenido el cuadro al final del día hemos verificado que hemos tenido sobrantes, ¿no? Así como yo, mis compañeras de igual forma han tenido diferentes cantidades de sobrantes. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Comunicarnos con el cliente una vez identificada qué operación corresponde, después de verificar las cámaras para corroborar, estar siempre seguros que ese dinero le corresponde a X persona, llamar al cliente por teléfono para que venga por lo que le ha faltado entregar y asumir las consecuencias que el cliente te llama la atención, que es lo más frecuente que va a pasar, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué es el cheque? Es la orden de pago al banco que hace el girador para que puedas tú pagarle a una persona. Yo banco, le voy a dar a mi cliente un talonario de cheques para que pueda girar órdenes de pago y pueda de esa manera administrar sus fondos. Le puede dar una persona natural, le puede dar una persona jurídica, le puede pagar un proveedor, a quien sea, a través de cheques. Ahora, a ver, ¿qué contiene un cheque? Creo que me ha salteado una diapoca, en un segundo. Antes de decirles qué contiene un cheque, quiero que veamos una foto de un cheque. Acá, acá tenemos un cheque, por ejemplo, del BCP, ¿ok? Y ese cheque tiene diferentes, o está compuesto por diferentes partes. Ahora vamos a ver por qué partes está compuesto el cheque. El cheque está compuesto por el número o código de identificación para facilitar su identificación. Cada código, cada cheque tiene un código. Luego les voy a, con la foto, indicar cuáles son las partes. La indicación del lugar y fecha en la que fue girado, sobre todo la fecha porque el cheque tiene una vigencia de 30 días. La orden pura y simple de pagar una cantidad determinada, expresada ya sea en números, en letras o en ambas formas, quiere decir, orden pura y simple, que yo voy a poder digitar arriba la cantidad en números y en la parte de abajo la cantidad en letras. Ninguno de los dos puede tener una enmendadura o un error o un manchón o un borrón. Bueno, ese cheque se anula, no pasa nada y giramos otro cheque. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El nombre del beneficiario, o sea, de quién se emite el cheque, quién va a cobrar el cheque. El nombre de domicilio del banco o cuyo cargo se emite el cheque. Eso ya viene impreso en el cheque donde fue emitido en la agencia de origen. La indicación del lugar de pago, en defecto la indicación del lugar de pago se entenderá como tal en cualquiera de las oficinas. En el cheque puede decir girado o emitido en oficina San Isidro, pero de repente no lo voy a cobrar en San Isidro, lo puedo cobrar en Iras Flores, lo puedo cobrar en El Callao, lo puedo cobrar en Ventanilla, en donde sea lo puedo cobrar el cheque, lo puedo cobrar en otra provincia de repente. Entonces, no hay ningún problema. El nombre y la firma de emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Quien está girando el cheque tiene que firmar, que poner su rúbrica, porque es el dueño del cheque y él está girando. Entonces, siempre hay que firmar los cheques. Ahora, ¿qué cheques pueden ser endosados? Ahora, para entender qué es un endoso, primero hay que ver en la siguiente imagen que cada uno de nosotros, cuando vamos a cobrar un cheque o nuestros clientes vienen a nosotros a cobrar un cheque, ese cheque tiene que estar endosado. Si está girado a nombre de Diana Vilches, atrás del cheque, yo voy a poner Diana Vilches Rodas, número de DNI, número de teléfono, voy a poner mi dirección y voy a poner mi firma. Toda mi información personal en la parte, en el reverso del cheque, yo voy a poner mi información, nombres, apellidos, número de teléfono, DNI, dirección y firma. ¿Ok? Es lo que hay que poner. Eso se le llama endosar el cheque, poner tu información personal del que está cobrando el cheque en la parte de atrás del cheque. ¿Ok? En el reverso del cheque. Vamos a regresar. Ahora, solo se endosan los cheques que están a nombre del portador, los cuales llevan el nombre del beneficiario por escrito, ¿no? El nombre de quien estamos girando el cheque. Por el contrario, un cheque con el sello de no negociable no puede ser endosado. Hay diferentes cheques. Hay cheques de gerencia, hay cheque viajero, hay cheque no negociable, hay cheque sencillo, pero los más comunes son el cheque de gerencia, el cheque no negociable y el cheque viajero, que lo puedes cobrar en donde sea. Ahora, únicamente puede cobrarlo la persona para quien se ha emitido. Por ejemplo, si el cheque está girado a nombre de Diana Vilches Rodas y tiene un sello de no negociable, no hay necesidad que yo lo endose. ¿Por qué? Porque yo misma, yo Diana Vilches, estoy yendo a Ventanilla con mi documento de identidad a cobrar ese cheque. Y con mi DNI van a validar mi información en el cheque. Entonces, no hay necesidad o no hay obligatoriedad que yo lo pueda endosar en la parte reversa del cheque. Que me puedan decir, por favor, endócelo, sí. Que lo quieras hacer, también. No hay por ahí, me pueden decir, no, no hay necesidad de que lo endoses porque es un cheque no negociable, también. Lo pueden endosar, como no lo pueden endosar. No es algo que esté algo estipulado de manera obligatoria. ¿Ok? Ahora, a ver, me salté una diáloga. Ahí. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre del banco que ha emitido el cheque, el lugar en donde se está emitiendo el cheque, la fecha que les comentaba que tiene una vigencia de un mes, el monto, este monto tiene que ser, perdón, este monto tiene que ser igual al monto que estoy poniendo acá. Pero ustedes pueden decir de repente o preguntarse, pero ¿cómo va a ser diferente? Pasa, un montón, pasa. Los clientes son la muerte, pasa. No puede haber fallas, ni nada, ni un cero de más, ni un cero de menos, ni un manchón, nada. Tiene que ser igual, ni dos puntos, por ahí porque se equivocó al cliente, tiene que ser tal cual como se escribe la denominación correcta numérica en un cheque o en un papel en donde podamos escribir. Tiene que ser el nombre del beneficiario de quien va a cobrar el cheque. Está, en este caso, por ejemplo, el nombre de la empresa que está girando el cheque. El documento original de identidad, en este caso es el RUC, de quien está girando el cheque. La firma, en este caso, va acá en representante legal. Y abajo tenemos, nuevamente, el número del cheque. ¿Ok? Ahora, acá, se puede ver la manito que tengo aquí en el cheque. Mi cursor se ve. ¿Me avisan, por favor? Sí, sí se ve. Ok, listo. Donde dice N es el número del cheque. ¿Ok? El número del talonario del cheque. El nueve que tengo acá es el dígito verificador del cheque. El dos es el dígito de control del cheque. El 194 es el código de la agencia o de la sucursal en donde se emitió ese cheque. Este número de acá es el número de cuenta del cliente donde se va a descontar el saldo cuando se cobre el cheque. Y el 92 es el último dígito verificador. ¿Ok? Número de cheque, dígito verificador, dígito de control, código de sucursal, el número de cuenta del cliente y el último dígito verificador. A esto se le llama concatenado del cheque. ¿Qué información nos pide el sistema cuando cobramos un cheque? Esto de acá. Tenemos sí o sí que saber cuáles son las partes del concatenado para poder cobrar correctamente un cheque. Porque si nos equivocamos el cheque puede rebotar. Y el cliente de repente va a ser bien confiado que más tarde le va a entrar la plata. Y no va a ser así. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. Entonces hay que sí saber cuál es el concatenado del cheque. Como les digo, todo esto nos enseñan dentro de una escuela de formación cuando empezamos a trabajar en una entidad financiera. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Las partes por ahí ya les he explicado. Acá nos dice, un cheque de sello no negociable no puede ser endosado. ¿No? Ya les he explicado por qué. Porque tiene pues el sello y nadie más lo puede cobrar que yo. Y acá tenemos el ejemplo del sello, ¿no? Dice no negociable. Tengo por aquí algunas preguntitas. A ver, vamos a ir viendo. Déjenme ver cómo vamos de tiempo porque a veces por ahí me extiendo mucho con la explicación y luego por ahí me falta tiempo. A ver, denme un segundo para verificar. Por aquí tengo la... A ver. Ya está. A ver. ¿Cómo vamos? Ya, creo que vamos. Vamos ahí, vamos a meterle un poquito el acelerador. A ver, por aquí tengo. El DNI para atender a un cliente es obligatorio. En los bancos se puede verificar a través de la RENIEC si la entidad del cliente es legítima para poder evitar algún fraude. El DNI es supremamente obligatorio, no es opcional. Así yo tenga el acceso a RENIEC, así tenga el acceso a la verificación digital a través de la huella dactilar. Es una obligatoriedad dentro de nuestro procedimiento y protocolo atender a un cliente con su documento de identidad. ¿Tiene algún costo el cheque? Sí, tiene algún costo. Varía de acuerdo al número de cheques que quieras tener en un talonario. Van desde los 25 soles por unidad hasta los 50, 75 más. Va a depender de la cantidad de cheques que tú requieras. ¿Podría repetir el segundo número? Sí, claro que sí. A ver, denme un segundito. Aquí está. El segundo número, el que está acá, es el dígito verificador del cheque. Dígito de control, sucursal de agencia, número de cuenta y último dígito verificador. Esas son las partes. Los cheques pueden ser falsificados y cómo me doy cuenta de ello. Los cheques pueden ser falsificados. Muy difícilmente pueden ser falsificados los cheques. ¿Por qué? Porque cuando ingresemos al sistema, cada cheque tiene una característica que está ingresada y registrada en nuestro sistema. Si ese cheque no está registrado, no lo podemos cobrar. Recordemos que el cheque pasa por una máquina. Y si una máquina no lo detecta, ese cheque es falso. ¿Qué más? A ver. ¿Tiene fecha de vencimiento? Sí, tiene una fecha de vencimiento de 30 días. Si yo voy, hoy estamos, ¿qué? 20 de abril. Y yo voy el 25 de mayo a cobrar mi cheque porque puede pasar, porque no tuve tiempo en el mes, porque me fui de viaje y me olvidé el cheque, no lo pude cobrar. Por diferentes factores que los clientes tienen, ¿ok? Puede pasar. O sea, el cliente va a cobrarlo y cuando lo queramos digitar, por más que el cliente nos haga la bulla, no lo vamos a poder cobrar porque ese cheque ya no vale, está vencido. Lo que corresponde es que el cliente se comunique con la persona que giró ese cheque, le devuelva el cheque, lo anule, le ponga a lo largo anulado, lo adjunte con la parte que le quedó al cliente, perdón, al que ha girado, y le gira uno nuevo. No hay ningún problema con una nueva fecha de vigencia. ¿Es necesario tener alguna profesión o curso esencial para que puedan ser contratados? Sí, nos piden un curso de cajero bancario o en todo caso nos piden una carrera técnica o una carrera universitaria, ¿no? En caso no tengamos las dos últimas, pues sí nos piden un curso bancario, al menos para poder tener una base, ¿no? Porque como les comento, en la escuela nos van a dar mayor información, en la escuela de formación de los bancos, pero sí nos piden como tal, al menos algún curso que tenga que ver con el sistema bancario. Bueno, ok, vamos a continuar. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el plazo? Bueno, ya les comentaba, son 30 días desde el giro del cheque. Por aquí, por aquí. El cheque de gerencia. Ahí, por aquí. Un cheque de gerencia es un documento que contiene una orden de pago emitida por una entidad financiera y es cobrada por una persona indicada en el cheque como beneficiario. Ok. Ahora, el usuario debe acercarse, pues, con su DNI para poder cobrar el cheque de su preferencia. Indicar el nombre y apellido de la persona o la razón social de la empresa que cobrará el cheque de gerencia. Ok. Diferencias como tal con el cheque no negociable es que el cheque no negociable es manual. El cheque de gerencia viene ya impreso por el mismo banco con toda la información. Si yo quiero un cheque de gerencia y tengo mi chequera, no puedo usar mi chequera. Tengo que ir al banco a pedirle con la información, con todos los datos, de aquí yo le voy a girar el cheque para que me lo puedan emitir y me puedan entregar ese cheque y yo entregarle a la persona que le voy a pagar con este valorado, ¿no? Que es el cheque. Ahora, les comentaba, acá tenemos un ejemplo, cheque no negociable. Ya viene todo lleno ya de manera digital. Les comentaba que hay un cheque simple, que no lo hemos considerado en la teoría, pero es importante que lo expliquemos. Hay los cheques o los talonarios en los que simplemente yo de repente elegir un cheque a Carolina y le digo, ¿sabes qué caro? Vas con tu cheque y lo cobras en el banco, ¿no? Te estoy pagando de repente, no sé, porque me has prestado algún servicio o has trabajado de repente en algo que tenga que ver con mi rubro y te he girado un cheque. O me has vendido algo y pues yo te estoy pagando con un cheque. Entonces vas con un cheque y ese cheque no tiene que ser necesariamente un cheque negociable, un cheque de gerencia. Puede ser un cheque sencillo, ¿por qué? Porque es de mi uso. Entonces le giro a Caro y Caro va a cobrarlo. Ahora, ¿qué pasa si Caro no puede cobrar el cheque? ¿Puede ir otra persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si Carolina no puede ir a cobrar el cheque? ¿Puede ir a cobrarle otra persona? Si es que es un cheque sencillo, un cheque simple. ¿O solamente lo puede cobrar Carolina? Lo mismo, las noches. ¿Con una carta a poder simple podría ser? Es una buena opción, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque como es un cheque simple, lo puede cobrar Carolina como no lo puede cobrar también. De repente Carolina no tiene el tiempo para ir a cobrarlo y ya está por vencer el cheque. Pues, ¿qué hace? De repente le dice a su hermana o a su familiar más directo o a una amiga, oye, ¿sabes qué? Por favor, hazme el favor, apóyame en ir al banco a cobrar este cheque. Listo. Lo que tiene que hacer Carolina antes de enviar a un tercero cobrar su cheque, es ella misma en casita endosarlo. Poner toda su información detrás del cheque. Y la persona que lo va a cobrar, de repente me dice a mí, Diana, por favor, apóyame cobrando este cheque. Ok, yo, Diana, voy al banco con mi DNI y voy a decir, quiero cobrar este cheque. Ni siquiera tengo que decir que está a nombre de otra persona, porque automáticamente ellos van a ver que es un cheque sencillo, que no es un cheque no negociable ni de gerencia, no tiene ningún sello que le dé mayor restricción. Simplemente me van a decir, ah, ok, por favor, endózalo detrás y lo cobras. ¿Por qué se puede? ¿Por qué? Porque ya el titular del cheque lo endosó en la parte superior. Y basta que lo endose el titular del cheque para que la última persona en endosarlo lo pueda cobrar. ¿Son cheques de mayor riesgo? Sí. ¿Qué pasa si el cheque se pierde y ya está endosado? Pues lastimosamente lo puede cobrar cualquier persona que se encuentre el cheque. ¿El banco se hace responsable? No. ¿Por qué? Porque el banco cumple con su protocolo, cumple con su procedimiento. ¿Es importante que yo endose el cheque antes de ir al banco? No. Yo tengo que endosar por seguridad el cheque cuando ya esté en el banco. Me paro a un costadito, llevo mi laquecera en la cola, lo voy endosando. Si quiero avanzar más rápido mi atención en ventanilla, pues lo endoso ahí. De lo contrario, ese cheque tiene un riesgo. ¿Ya? ¿Cómo saber si es que es un cheque simple? Es porque no tiene ningún sello de cheque no negociable ni cheque de gerencia. No tiene ninguno de los sellos. ¿Por qué es necesario el endose? ¿Por qué? Porque hay que validar la información de quién está yendo como tercero a cobrar el cheque. Porque ese endose se registra en el sistema de quién está cobrando el cheque. El número de teléfono, el número de DNI, los nombres y apellidos. Y con RANIEC validamos la firma de quién está cobrando el cheque. Por eso es que se requiere el endose. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, vamos a ver ya la segunda parte, que es la parte de comisiones y gastos. ¿Por qué? Porque vamos a ver productos pasivos. ¿Ok? A ver, creo que nos toca... Tengan un segundo. Sí, nos toca ver productos pasivos. Dentro de los productos pasivos, llámese cuentas de ahorro, cuentas plazo fijo, cuentas free, cuentas corrientes, se maneja un término llamado comisiones. ¿Ok? ¿A qué hace referencia las comisiones? Son todos aquellos montos que nos cobran por, por ejemplo, por mantenimiento de cuenta, por haber retirado de repente en exceso en ventanilla y no haber retirado en cajero. Recordemos que hay cuentas de ahorro que nos dicen, en ventanilla puedes hacer dos retiros al mes y en el cajero puedes retirar las veces que quieras. ¿Pero qué pasa si yo me voy a la ventanilla a retirar siempre? Pues me van a cobrar la comisión después de haber superado los intentos que la entidad me permite. ¿Ok? A eso se le llama comisión. Si yo de repente cierro mi mes con un saldo menor a lo que me pide la entidad, no todas nos piden un saldo mínimo, hay entidades que nos piden saldo mínimo dependiendo del tipo de cuenta. Y me cobran, luego me cobran a fin de mes una comisión por el mantenimiento de cuenta. ¿Ok? A eso se le llama comisiones. Ahora, dentro de los productos pasivos, nosotros manejamos la TREA. ¿Qué es la TREA? La TREA es la tasa de rendimiento efectiva anual. Mientras que en los créditos manejamos TSEA y manejamos TEA, en la TREA tenemos la tasa de rendimiento efectiva anual, que es, como el mismo nombre lo dice, el rendimiento que a mí el banco me va a pagar por haber tenido mi plata con ellos ahorrado. Bueno, ¿cuánto me van a pagar? Si por ahí suele salir la pregunta, de repente va a depender de a qué entidad nosotros vayamos a aperturar nuestra cuenta. Cada entidad tiene un tarifario muy diferente. Entonces, ¿cuál es ahí la función que tenemos que hacer como clientes? Ir y cotizar. ¿Cuál es la función que tenemos que hacer como trabajadores de una entidad financiera? Para explicarle a nuestros clientes cuál es la tasa de rendimiento que le vamos a pagar por su dinero, si es que deciden tenerlo ahorrado con nosotros. ¿Ya? Correcto. Envío estados de cuenta, mantenimientos, portes, portes o de cheques también. Te cobran cuando rebotan los cheques y son girados en otra entidad o cobrados en otra entidad. La mayoría de agentes, muy raro, no te piden el DNI para retirar. Lo que pasa es que el agente no es una entidad financiera, pero deberían pedirte sí o sí el documento de identidad. Sí o sí deberían pedirte el documento de identidad. Porque, ¿qué pasa si es que no te piden y vas tú con la tarjeta de tu mamá, de tu papá, de tu hermano a retirar y de repente ellos no se enteran? Porque ya les comenté, se ven casos un montón. En familia, sobre todo, se ven un montón de casos. Ahora, cuando el cliente vaya a sacar un estado de cuenta o revise en su aplicativo su estado de cuenta y se dé cuenta que tiene menor saldo del que tenía anteriormente, vaya al banco a preguntar. Y en el banco va a salir todo. Y va a ir de repente el agente a reclamar. Y quien se va por ahí, coloquialmente, como se dice, a comer el reclamo del cliente, va a ser el agente. ¿Por qué? Porque no cumple con el procedimiento que el banco sí le indicó cuando lo capacitó para poder tener este agente dentro de un negocio. Entonces, sí se debería hacer, ¿ok? No es que, si no lo hacen, es responsabilidad de la persona que está atendiendo. Pero es parte de un procedimiento que es lo, nuevamente les digo, lo único que a ti te protege es tu procedimiento que lo cumplas a cabalidad. ¿Por qué? Porque te protege de reclamos, te protege de errores, de fallas, de faltas que podamos tener con alguna transacción o con algún cliente. Entonces, vamos a ver ahora los productos pasivos. ¿Qué tenemos? Y les pregunto, ¿qué necesitamos para poder aperturar una cuenta de ahorros? Entonces, ¿qué creen que nos piden? Aparte de la plata, que puede ser que sí, puede ser que no, porque de repente voy a aperturar una cuenta free y no me van a pedir plata. ¿Pero qué me van a pedir como documento para poder aperturar mi cuenta? Correcto, Rosa, muy bien. El DNI, ¿verdad? Me van a pedir mi documento nacional de identidad o mi documento original de identidad. Que en el caso de extranjeros ya sabemos que es el carnet de extranjería. En el caso de Perú, pues, nuestro documento de identidad. Listo, entonces ya sabemos eso. ¿Qué son las cuentas de ahorro? Son depósitos de dinero a la vista, ¿ok? Efectuados en una cuenta abierta de una empresa del sistema financiero. Ya hemos visto cuáles son las empresas que son parte del sistema financiero. Ahora, puede ser una cuenta de una persona natural, o sea, nosotros, una persona común y a pie, o puede ser una persona jurídica, que en este caso es una empresa que también puede tener su cuenta con la entidad financiera. Entonces, cada entidad financiera ofrece diferentes tipos de cuentas de ahorro. Por ejemplo, cuentas de costo cero, cuentas con transacciones ilimitadas o limitadas, cuentas con premios. Por ejemplo, el Interbank siempre lanza campañas de cuentas millonarias, cuentas con departamento que sortean, cuentas que sortean vehículos. Con operaciones sin costo a nivel nacional, entre otras características. Y antes de contratar nuestro producto pasivo o una cuenta de ahorro, siempre hay que cotizar cuál es la mejor opción que nos conviene a nosotros y explicarle a nuestro cliente también por qué nosotros somos la mejor opción para que pueda contratar un producto con nosotros. Ya hemos conversado en la clase anterior acerca del fondo seguro de depósito. Entonces, hay que siempre recalcarle al cliente que nosotros estamos cubiertos por el fondo seguro de depósito y ante cualquier percance, pues su plata del cliente no se va a perder. ¿Ok? Lo ideal es pedir una cuenta de ahorros de cero mantenimiento, si es que así la requerimos, porque de repente queremos una cuenta de ahorros simplemente para guardar nuestro dinero y por ahí, pues cuando queramos darnos algún gustito o alguna emergencia, pues por ahí retirar en un cajero o pasar nuestra tarjeta de débito, ¿no? Y lo ideal, pues si no ocurre esto, por ahí hay que buscar las mejores opciones que nos puedan ofrecer las entidades. Ahora hay una gama muy amplia de cuentas de ahorro que se puedan adecuar a la necesidad que yo pueda presentar en ese momento. Vamos a ver la cuenta corriente. Y las cuentas corrientes están dirigidas para las empresas, ¿ok? Mientras que las cuentas de ahorro son dirigidas para las personas naturales, pero también jurídicas, las cuentas corrientes están dirigidas exclusivamente para los negocios, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las cuentas corrientes vamos a emitir nosotros cheques, vamos a emitir talonarios de cheques si es que abrimos una cuenta en un banco. Si abrimos una cuenta en una caja municipal, en una caja rural, no nos van a dar una chequera, nos van a dar una orden de pago, un talonario llamado órdenes de pago, ¿ok? Ahí tenemos dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes? Las cuentas de ahorro nos generan una trea, una rentabilidad, una tasa de interés que yo voy a ganar. La cuenta corriente no me genera una rentabilidad. La cuenta de ahorro te ofrece una tarjeta de débito, la cuenta corriente también, pero te ofrece una orden de pago o te ofrece una chequera para que tú puedas administrar tu dinero como creas conveniente, ¿ya? Ahora, antes de pasar al plazo fijo, cuando nosotros recibimos un cheque y ya lo ingresamos al sistema, lo cobramos todo, no quiere decir, por ejemplo, si a mí me quieren un cheque del BCP, yo puedo ese cheque ir a cobrarlo de repente al Continental, si mi cuenta está en el Continental, no hay ningún problema. Yo lo puedo cobrar, si me quieren un cheque del Continental y tengo una cuenta en el Interbank, y lo quiero cobrar en el Interbank, voy y lo cobro en el Interbank. No hay ningún drama, o sea, estoy dentro de lo correcto. Ahora, si yo voy a cobrar un cheque que me han girado del BCP y mi cuenta es del BCP, el dinero me lo van a dar en el instante, ya sea en mi cuenta o en efectivo. Pero pasa lo contrario, si yo voy con un cheque del BCP para que sea abonado en mi cuenta del Interbank, voy con mi cheque al Interbank a cobrarlo, ahí ese cheque va a pasar por un proceso de canje bancario, ¿ok? Una vez que las ventanillas han cerrado su día, todos van a ir con el jefe de plataforma y le van a decir, mire, ¿sabes qué? He recibido estos cheques, el jefe de plataforma va a validar los cheques, va a sacar su reporte de cheques, y al día siguiente va a ir a la entidad centralizadora, que por general es un banco, actualmente es el Scotiabank, y van a ir al Scotiabank a entregar los cheques, se juntan todos los jefes de banco, nos juntamos y nos entregamos los cheques que corresponden a nuestra entidad financiera para poder hacer el proceso del canje bancario interno, ¿ok? Y eso es un proceso aparte. Se hace y recién ese cheque empieza en un proceso de transaccionalidad, quiere decir, para empezar los cheques se pueden canjear hasta el día siguiente, hasta las 9 y media de la mañana, más no. ¿Por qué? Porque a partir de las 10 empieza todo el proceso del canje. Ese cheque va a estar disponible en la cuenta de ahorros a partir de las 5 de la tarde del día siguiente que yo entregue el cheque, ¿ok? Recién ahí mi cliente va a poder ver su saldo disponible, mientras tanto va a haber solamente un saldo contable, ¿ok? ¿Sería un cheque certificado MIS si es cobro de otro banco? No, puede ser un cheque simple, puede ser un cheque de gerencia, o puede ser un cheque no negociable, no hay ningún problema. Con cualquiera de los cheques yo puedo ir a cobrarlos a otra entidad en donde yo tenga mi cuenta. En eso no hay ninguna restricción, sin embargo, en las órdenes de pago, sí, si me han girado el orden de pago en la caja Huancayo, tengo solamente que ir y cobrar la caja Huancayo, no puedo ir a cobrar la otra entidad. Ahora vamos a ver las cuentas a plazo fijo. ¿Qué nos dicen las cuentas a plazo fijo? Son depósitos de dinero, ay, perdón, acá, que se realizan por un periodo de tiempo determinado, por lo que uno se obliga a no disponer del depósito antes de cumplirse el plazo pactado. Por su parte, la entidad financiera pagará una tasa de interés estimada en función al tiempo de permanencia acordado. La cuenta puede pertenecer a una persona natural o una persona jurídica. ¿En qué consiste, Diana, esto? Una cuenta de ahorros es diferente a una cuenta a plazo fijo. ¿Por qué? Porque en la cuenta de ahorros yo puedo tener libre disponibilidad de mi dinero. En una cuenta a plazo fijo, no. Yo voy a poner, de repente tengo un ahorrito por ahí, no sé, 5,000 soles, y quiero que ese dinero tenga un interés y sé que no lo voy a tocar, sé que de repente no lo voy a poder necesitar por ahí porque quiero que ese dinero sea como un colchón para mí, que crezca, pues voy al banco y aperturo una cuenta de ahorros de plazo fijo. Quiere decir que voy a poner mis 5,000 soles en esta cuenta en un tiempo determinado, que van desde los 30 días hasta los 3 años, ¿ok? Ahora, yo no puedo retirar mi dinero. Si yo lo voy a poner en un año, yo mis 5,000 soles no los puedo o no debo retirarlos, no puedo tocar mi capital. ¿Por qué? Porque si yo retiro antes de que se cumpla el año contractual, yo soy sujeto a una penalidad. Quiere decir que el banco a mí me va a cobrar un dinero por haber incumplido el contrato. De lo contrario, no pasa nada. Se acaba mi contrato y yo puedo ir de repente renovándolo por más tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que en este tipo de cuentas, la tasa de interés es mucho mayor a las tasas de interés de las cuentas de ahorros sencillas que por ahí podamos tener, ¿no? Como una cuenta fría, una cuenta millonaria, una cuenta simple, o el tipo de cuenta que tengamos. La tasa de interés de un plazo fijo es mucho mayor a otra cuenta. Yo tengo la facilidad de poder retirar mis intereses que mes a mes voy a ganar por esa cuenta de ahorros. Los puedo retirar como también los puedo dejar para que se sumen con el capital y al final del contrato tenga mi capital de 5,000 más mis intereses y realmente pueda haber una ganancia por ese dinero que he dejado contratado en el banco. ¿Ok? ¿Se entendió lo que es un plazo fijo, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió lo que es un plazo fijo? Ok, listo. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. ¿Cuáles son los beneficios de que yo aperture un plazo fijo? Uno es acceso a una línea de crédito. Yo puedo poner mi plazo fijo y puedo dejarlo en garantía para que me den un crédito con una cobertura que va desde el 90% de lo que yo estoy dejando en crédito. O puede ser, depende de la entidad, el 95% de cobertura. Ahora, yo estoy dejando en garantía mi cuenta para que me den un crédito. ¿Qué pasa si yo me atraso una cuota por varios días? La entidad tiene toda la autonomía de pagarse la deuda con el dinero que yo tengo en mi cuenta a plazo fijo. Así yo no esté. Ok, tiene toda la autonomía de poder cobrarse el dinero de mi cuenta a plazo fijo. La cancelan, se cobran toda la deuda, no se cobran solamente la cuota vencida, no se cobran toda la deuda porque el banco no va a entrar en riesgo. Se cobran toda la deuda y me dejan ya el saldito que por ahí me pueda quedar con una nueva cuenta y ya me queda ese saldo ahí pendiente. Así esté sin firma ese nuevo saldo, no importa. ¿Por qué? Porque dentro de la autonomía que le da la SBS al banco, está esa parte. Otra vez que podemos hacer retiros a través de los intereses de un cajero automático como de una ventanilla, puedo hacer una apertura ya sea de manera digital como la puedo hacer también de manera presencial. Puedo pedir que mis intereses sean abonados a mi cuenta de ahorros o simplemente se capitalicen junto con el capital que tengo contratado. El monto mínimo de apertura por lo general va de los 200 soles. Hay entidades que nos piden mucho más, pero el mínimo para la mayoría son 200 soles. A excepción del Interbank, que si no me equivoco nos pide 2.000 soles para poder aperturar. Pero el mínimo va desde los 200 soles. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo de tarifari. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, si yo le quiero aperturar a un año que está en 360 días, me van a pagar, si yo tengo desde un monto mínimo de 200 soles hasta 29.999, 2.80. Si yo tengo a partir de 30.000 hasta los 99.999, pues me van a pagar el 3%. ¿Ok? Si tengo más, pues el monto de la tasa de interés es mayor. A mayor tiempo, por ejemplo, tenemos 1.080, que son 3 años, la tasa es mayor. Por ejemplo, acá tenemos 4.20. Esto es un ejemplo. No quiere decir que en todos los bancos o en todas las entidades nos van a cobrar lo mismo. No. Esto es un ejemplo de una entidad X en la que ustedes pueden ir y cotizar en cualquier entidad y por ahí verle que mejor les conviene. Generalmente nuestros clientes hacen eso. Van y cotizan. Aunque ahora podemos cotizar desde la página web y por ahí podemos ver cuál es la mejor opción que nos conviene. En cualquier banco crecen los intereses. En cualquier banco, porque todos los bancos tienen el producto de plazo fijo. ¿Ya? Vamos a ver ahora la cuenta CTS. ¿Y qué nos dice la cuenta CTS? ¿Saben qué significan las siglas CTS? CTS, compensación por tiempo de servicios. Correcto. Compensación por tiempo de servicios. Por ahí me dicen, puede explicar sobre fondos mutuos. Los fondos mutuos son un fondo de inversión, pero por ahí no está dentro del temario. Vamos a ver si lo incluimos en todo caso para la siguiente clase. Pero son fondos de inversión con mayores cantidades de dinero. Que te generan una mayor rentabilidad, pero también tienen riesgos. Porque es una inversión que hacen las entidades con nuestro dinero. Entonces, ya sabemos que CTS es compensación por tiempo de servicio. Entonces, ¿en qué consiste una cuenta CTS? Es un depósito que tu empleador efectúa por disposición legal, ¿no? Porque por ley nos deben pagar nuestro sueldo y en mayo y noviembre nuestra CTS, ¿verdad? Mitad y mitad de nuestro sueldo. Entonces, tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que mi cliente va a ir con nosotros, con su carta de cese o con su constancia de trabajo, nos indica que ya dejó de elaborar, para poder liberar la cuenta CTS que tenga con nosotros. Vamos en el sistema a liberar la cuenta, a cancelar la cuenta y entregarle su efectivo. ¿Ok? Recordemos que ahora, por temas de pandemia, se podían hacer retiros parciales de la cuenta CTS, ¿verdad? Pero, normalmente o anteriormente, antes de pandemia también, podríamos hacer retiros de la cuenta CTS. Ahora, lo que sucede es que debemos tener más de cuatro remuneraciones brutas para poder hacer el retiro de la CTS. De lo contrario, no puedo hacer ningún retiro, ni siquiera de intereses. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. El fondo seguro de depósito, que ya lo hemos conversado, que es lo que me va a cubrir ante algún quiebre de alguna entidad, con mi cuenta CTS, con mi cuenta plazo fijo, con mi cuenta corriente o con mi cuenta de ahorros. ¿Ok? Eso es lo que me va a cubrir el fondo seguro de depósito. Ya lo habíamos hablado. De hecho, siempre hay que explicarle al cliente que nuestra entidad en la que estamos laborando tiene el fondo seguro de depósito, que es un beneficio, que estamos regulados y reglamentados por la SBS, que somos dentro de un sistema formal. Siempre hay que darle al cliente todas las características que hacen parte de nuestra entidad, para que tenga la confianza de contratar un producto bancario con nosotros, o un producto financiero, si es que no es en un banco, ¿no? Puede ser en una caja. Listo, chicos. Vamos a ver algunas preguntas por acá, Miss. Y en las cajas nos dan más intereses. Hay diferentes campañas. Las cajas suelen lanzar más campañas que los bancos. Por experiencia, yo les puedo decir que las cajas sí nos suelen pagar un poquito más que los bancos. Hay que cotizar, eso sí. Inclusive, hay, por ejemplo, hace poquito estuve en Banco Ripley haciendo un temita por ahí. Y me di cuenta que tenía una, no recuerdo la tasa, pero la comparé con otras entidades y era la más alta en ese momento del mercado. Les hablo hace un mes atrás. Entonces, por ahí les podría de repente convenir, pero hay que averiguar siempre, ¿no? Porque tú puedes leer la publicidad o puedes leer el volante y te va a decir, tasa de hasta el 8% en plazo fijo. Pero no quiere decir que si yo voy con mil soles, me van a pagar el 8%. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un tarifario que va desde el monto mínimo hasta diferentes cantidades, diferentes plazos. A mayor cantidad de dinero y a mayor plazo es mayor la tasa. Entonces, ¿cuántos nos pedirán para que nos puedan pagar un 8%? No les podría decir, pero es una cantidad relativamente alta, ¿no? Y a un plazo también, pues, mayor para que nos puedan pagar esa tasa de interés. Siempre verificando que es correcto. Siempre verificando que la entidad está en la SBS. Mis, ¿cuáles son los sistemas que utilizan los bancos para los pagos y los créditos? Les comentaba al inicio que va a depender. Hay el SORFI, hay el BAN total, hay el CIA, pero va a depender del banco. Cada banco maneja un sistema diferente. Como tal, la parte interna del sistema o el manejo es casi igual en todos. Una consulta profesional o soy personal recién ingresado al régimen laboral, ok. En caso, ¿podrías solicitar un préstamo de un monto no mayor y qué requisitos me debería de presentar? Chicos, el tema de créditos lo vamos a hablar en otra clase. Pero, ¿qué te van a pedir? Si tú quieres un préstamo personal porque me viste de un monto no mayor, te van a pedir de repente tu documento de identidad, pues tu DNI, tu recibo de agua y luz, y en caso de que requieras un crédito consumo, para ti y para que puedas hacer lo que tú requieras, te van a pedir al menos tus seis últimas boletas de pago. Si no cuentas con eso, ellos te van a indicar qué otro requisito puedes suplir tus seis últimas boletas de pago. Pero, como tal, es eso lo que te van a pedir. Si por ahí estás recién generando un historial crediticio, te van a pedir un aval, ¿no? Porque por ahí hay algún riesgo que como estás recién empezando, pues puedas tal vez no pagar las cuotas. Hay un aval que tiene que hacerse responsable por el pago de esa deuda. Listo, chicos. Para resumir lo que hemos hablado el día de hoy con sus propias palabras, ¿qué hemos aprendido el día de hoy en la clase que hemos visto desde apertura cuadre, las partes o los elementos que tenemos dentro del área de operaciones, hemos visto productos pasivos, hemos visto comisiones, TREA. Tengo por ahí la marito alzada de rosa, si no me equivoco, por ahí me figura, no sé si es de alguna intervención anterior. De lo contrario me pueden poner por chat, que es lo que por ahí más ha resaltado en la clase del día de hoy. Hola. Sí, sí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. La apertura de caja, las partes de la caja, la importancia de la verificación de los datos para cuidar que no nos vaya a faltar dinero, que de repente tengamos, ni que nos falte, ni que nos sobre dinero. Que siempre tenemos que estar muy pendientes de nuestra seguridad personal y la seguridad de los clientes del banco. O sea, en todo momento evitar siempre el uso de celulares para que no se incomoden los clientes y nosotros no nos preocupa de que justo en ese momento le robaron, ¿no? Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Sí, entonces hay que tener en cuenta todo eso que nos ha comentado Rosa, el tema del celular, que por ahí por más que a veces nosotros querramos usarlo, nos juega en contra cuando estamos trabajando con efectivo, porque estamos trabajando con plata genio. Y los clientes pueden pensar muchas cosas. En cuanto a los sobrantes y faltantes que nos comentaba Rosa, de igual forma lo ideal es que no tengamos ni sobrantes ni faltantes, que nos cuadre la caja exactita. Yo les contaba que mi mayor faltante fue de 500 soles, pero por ahí me pasó un día que estaba regresando del trabajo, cuando todavía era 20 niña, obviamente. Yo me iba a trabajar en mi carro y me venía a almorzar obviamente en mi carro. Y me accidenté, me choqué. Menos mal, no me pasó nada, pero sí fue un choque en el que me llevé el súper susto. Y ese día, pues bueno, fue todo un tema, el problema de llevar el carro a que lo puedan planchar, todo eso, asumir los gastos de la persona a la que impacté el carro. Y yo me quedé cargada con toda esa preocupación, más que internamente del gasto que obviamente sí te duele, el susto que te llevaste, porque te pudo haber pasado algo mayor. Esa misma tarde que yo llegué a trabajar, después de todo lo que me había pasado, porque en el trabajo no te van a decir, pues por ahí no vengas, ¿no? Si es que hay mucha afluencia en el público, tienes que ir a trabajar nomás. Entonces fui, y ese día me faltó 500 soles, porque estaba con la mente totalmente en otra cosa, estaba con el cuerpo todavía temblando, con el susto, y ese fue por ahí el único faltante que he tenido de un monto importante, ¿no? Por 500 soles. Después he tenido, como les comentaba, faltas, pues, chiquititas. Y justo al día siguiente, por ahí les cuento algo personal, era mi entrevista para mi ascenso a jefe de operaciones. Pero por suerte, me fue súper bien, y bueno, pues, ¿no? Ya saben lo que pasó después. Pero a veces hay cositas que por ahí, personalmente, nos juegan en contra, y hacen que tengamos la mente ocupada, y como les comentaba, tenemos responsabilidad de dinero, y es, pues, una responsabilidad importante, ¿no? Y a veces cualquier cosa, cualquier distracción, por más pequeño o más fuerte que sea, como lo que me ha pasado a mí, te juega en contra. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta, para estar con la mente tranquila, y lo más libre mentalmente posible, para poder trabajar correctamente, sin que nos pueda impactar en nuestra productividad, o tener un faltante, o un sobrante. Como les comentaba, un faltante no nos perjudica mucho, si es que es mínimo, pero un faltante sí, porque son observaciones que tenemos ya dentro de nuestras funciones. Incluso a mí me preguntaron en mi entrevista, el día de ayer he tenido un faltante porque...